Si eres amante de la naturaleza, pero también te gusta vivir cerca de la ciudad, estás a punto de conocer la casa de tus sueños. ¿Me acompañas? Al entrar a esta propiedad, resalta su herrería en las escaleras, mismas que fue creada especialmente y hecha a mano para lo que puede ser tu próximo hogar. Lujo y cada detalle de buen gusto lo encontrarás en esta propiedad. Como te puedes dar cuenta, una cocina bastante amplia, con acabados de lujo. Además, unos gabinetes que son bastante amplios y funcionables. Pero sorpresa, porque el balcón es una de mis partes favoritas. El clóset está de un sueño. ¿Te imaginas tener tu propio elevador en tu hogar? Sensacional, ¿no? Después de un largo día de trabajo. Llegar a tu hogar y disfrutar de tu propia terraza. Con privacidad, con tranquilidad, cada detalle en este hogar te lleva no solamente a la tranquilidad, sino a vivir el lujo que tú te mereces. ¿Qué esperas? Llámanos ya. 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 Llámanos ya.